Hola buenas aquí ElectroRoll estamos en Hand of Fate el capítulo 5 Hoy lucharemos contra el rey de las arenas con una maldición compensación cuando el jugador finaliza en combate y pierde una moneda de oro Así que vamos allá, es el enemigo peor, vamos a hacer que lo haga automático como siempre Vamos a ver que tenemos de armas, siempre mete alguna mierda la verdad Como por ejemplo esta, reflexión Esto que era Vale el carroñero, curativa Ala de ángel Vamos a quitarnos carroñero para ponernos alguna armadura O armas, a ver cuantas armas ha puesto Medias desesperadas, martillo gigantesco, fervor, abrazador y colmillo gélido Las armas nuevas ha puesto Así que yo creo que vamos a poner una armadura media Que no lo pone la máquina 21 de 22 Venga, yo creo que Perfecto, y vamos a ver los encuentros, a ver que tenemos Porque como veis, quita encuentros importantes para nosotros Y esto no puede ser Así que quitaremos emboscada Dejaremos matanza de los hombres rata Quitaremos cofre del tesoro, es lo que hay Sendero sinuoso Laberinto de trampas Y pondremos todas estas Es lo que hay Yo quiero desbloquear cartas nuevas Así que Esto fuera Esto fuera Y tenemos 22 Así que Vamos allá Vamos allá Quinto, 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 quinto combate Rey de las arenas es el enemigo más fuerte de los bandidos El rey de las arenas se lleva un diezmo de todo Vale Como veis tiene bastante gente Va a ser bastante complicado Tiene toda la pinta Oh, quería avanzarlo, pero bueno Veremos a ver que tiene para nosotros Vemos muchas cartas, demasiados enemigos Estoy viendo, me está asustando, pero bueno Creo que esto Esto va a ser un desafío Esto de así Al primero de mis reyes Duendes Vale, tres duendes Esto es súper fácil Es el primero de sus reyes Que es lo más fuerte de un tipo de De enemigo En este caso Ven aquí En este caso es de los bandidos Es el enemigo más fuerte de los bandidos Así que Ven aquí tú Nos queda un duende por allá abajo Vale ¿Dónde estás? Ostras Estoy perdiendo mucha salud He perdido veinte ¿De dónde vas? Loco Venga El mando que vibra y se vuelve loco Vale Quiero Quiero crecer Como persona Subir de nivel Porque Este hacha no me gusta Muy bien Una vez superado el problema Sigues tu camino Muy bien ¿Qué tenemos aquí? La doncella Le vamos a pedir Comida Vale Que luego No nos falte Es importante Veintitrés Súper gozoso Aquí están las escaleras Ah no Cañón retorcido El que hay un arma abajo Pues perfecto Vamos a intentar coger el arma A ver si lo acertamos Facilísimo Un arma Por favor Que sea el martillaco Oh Fervor abrasador Fuego Vale Vale Pues mira Veremos un arma nueva Martillo de fuego Pues fervor no se que Boca de la cueva Pues descendemos Por la cueva Vamos a ver Que tiene Señor Lionel Que me das ahora Dale pan de tu plato Le damos comida Lo raro es que antes Me daba el escudo Y ahora que Ahora no me da nada Curandero itinerante Pasamos de ello No necesitamos El curandero para nada El sacerdote servicial Vale Le dábamos La mitad de nuestra comida Y nos daba Una cosa Vale Gran éxito Perfecto Y nos da una bendición Puede ser Dos cartas de bendición Golpe crítico El jugador Inflige el triple de daños Uff Perfecto Y Ángel guardián Tras coger tu primera carta Al azar Puedes devolverle Destapar de nuevo Después de barajar Vale Seguimos avanzando Por el mundo Salir hacia el bosque Me interesa Me interesa bastante Pero claro Aparecen seis bandidos De nivel dos Recordemos Que son los que pueden disparar Ostras No digo nada Pero el martillo Mola un huevo Vale Se nota mucho Que son de nivel superior Porque avanzan mucho más Odio mucho Las trampas Vamos Ah Hay un tirador ahí Ya decía yo Que no era una trampa No me suena una trampa Por aquí Ah si Si que hay trampas Dale dale Venga Dios el martillo Super épico Es una piedra Candente Ostras Es que este juego Es la caña De España Este juego Es la hostia Así de claro Si no estáis jugando Estáis tardando En comprarlo Porque es De lo mejorcito Que hay Indie Que acaba de salir O sea de novedad Ataque bandido Bueno No me preocupa Cuatro bandidos La verdad es que no me preocupa Estaría bien Si me dieran equipamiento Porque luego Tendremos problemas Pero bueno Uff 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 Ah Tiene una habilidad No Ah Pues si Adiós Que tiene una habilidad Y no lo sabía Espérate Ostras Los quema Vale vale Ya decía yo Que es una Una arma épica Tiene que tener alguna habilidad Pero no lo sabía Tampoco te lo indican Te dicen que No es efectivo Contra Golems de lava Tienda Vamos a ver Con 15 monedas de oro Pues como que No podremos hacer nada No se si puedo vender el hacha Aunque ahora es de mi Equipamiento inicial Pero bueno Vamos a ver si puedo venderla Vender artículos Ah pues si Tres dinarios Y comprar Valdrá muy caro Damocles El martillo gigantesco Que es la caña Aunque hace el mismo daño Que el que tengo ahora Y anillo de la supervivencia Vamos a comprarlo Porque en uno de cada tres combates Ganamos salud Puedo comprar A ver Uno de comida Y nos vamos De la tienda El anillo se va bien Porque cuando pasas Tres combates Te curas Así que Es algo que está bien Matanza de los hombres ratas Esta es nueva Todas las tierras del rey No están siendo arrasadas Por los merrata Si Los mercaderes de mis tierras Son atacados en la carretera Así como los viajeros Tales como tu Mis guardas Son necesarios aquí Conmigo Pero si tuviéramos 50 monedas de oro Podría contratar Un ejército mercenario Para rastrear Sus madrigueras Y reducirles en número No podemos apostar Porque no tenemos dinero Vale Así que No podemos recuperar Vale Necesitamos 50 monedas de oro Para esa carta Emboscada Dos Dos calaveras Bueno Esto va a ser fácil Vamos a usar La habilidad Para quemar Es la cara Vale Veo trampas Dios Que Epicidad Vamos a evitar Las trampas Que no me gustaría Tener problemas Mirar el Es que el martillo Es la caña Buf Vale Y se recupera La habilidad Oro No hemos ganado Mátalos En sigilo Mientras exploras La zona En busca de objetos El valor Descubres Que uno De los contingentes Está haciendo El muerto Vamos a intentar Matarlos Si podemos Vale Bastante fácil Tres cartas Tres cartas de ganancia Un equipamiento Ala de ángel Bien Comida Nunca viene mal Y 15 de oro Necesitaría más dinero Pero bueno No se si luego Puedo volver Yo creo que si Puedo jugar El juego Como el Mientras cruzas Un claro En el bosque Encuentras una Campesina Local Saludos Forastero El invierno Ha sido duro Para mi familia Este año Detectas movimientos En el bosque Detrás de ella Le daremos Yo que sé 5 de comida Va La mujer Recibe tu comida Y se la da A unos niños Que salen Repentinamente Del bosque Destapa una carta De guantes Ahora el token De esta carta Es tuyo Vale Nos dará Los únicos guantes Que tengo Que son los de Velocidad Puede ser Eso Espadas veloces Muy bien Me acaban de dar Un logro Por estar Completamente equipado Ah Mientras los niños comen La mujer comenta brevemente Lo que ha visto Y oído recientemente Vale Nos indica todo lo que hay Y nos da el token Perfectísimo El token es lo que interesa Para descubrir Nuevas cartas Nuevo equipamiento Emboscada Bueno Súper fácil Dos bandidos Vale Me imagino Lo que nos está contando Es que tendremos Que destruir Bastantes bandidos Por el camino Un poquito de fuego Pues viene bien Que os ilumine la cara Venga Con toda la cara Le ha dado así Flasca Perfecto Y tengo velocidad De movimiento A saco Intentaremos matarlos En sigilo Vale Con la bendición Esa podemos Volver a elegir Así que Un equipamiento Bien Un hechizo Bien Comida Y dinero Que Bueno Algo de dinero Que nunca viene mal ¿Qué pensabas Que sucedería Con una carta llamada? Venga Otra emboscada Cuatro ratitas Bueno Lo llaman plagas Pero bueno Son ratas Es como si fuera Un palo De la baraja Como Vamos a intentar Activar esto Que nos da dinero Venía aquí Vale Si ganamos dinero Con cada golpe Ganamos dinero Me gusta Vale Necesitamos llegar A 50 Para poder hacer La misión De antes No se si podremos Volver Comida no tenemos Pero bueno Venga Bastante fácil Ahora nos darán dinero A lo mejor comida Tres de ganancia Destapa dos Y nos quedamos con Una armadura Hombre Cadenas de furia Defensa media Perfecto Defensa ligera Comida Y dinero ¿Qué? Y dinero Vamos a volver Para atrás ¿Podemos? Ah no Vale No nos permite Volver para atrás O sea que Gastar la comida Para nada Carnaval demoníaco Esto era bastante Complicado Ya lo hicimos En el anterior capítulo Pero bueno Era Ir avanzando Por un carnaval Y que no nos pasara nada Pero como tenemos Una segunda oportunidad Bueno Éxito Vamos a ver Si tenemos suerte Es bastante complicado Escapamos de nuevo Vale Gran éxito Está ahí Y creo que hay que sacar Un gran éxito Como mínimo Vale Fracaso Es lo que hay Seis bandidos Esto es un problema Pero ganaremos Mucho dinero Ganaremos mucho dinero Guau Venga dinero Para todos Madre mía Es que se cae el dinero Me están quitando Bastante Bastante vida Me han quitado Casi 25 Porque estaban lanzando Cuchillos Los asquerosos Madre mía Es que estoy hasta ardiendo Yo Super épico Vale Hemos perdido el token Hay que hacerlo Super perfecto No sé cómo Cómo se podrá hacer No tenemos comida Ese es un problema Y la salud Empieza a bajar Porque no tenemos comida Evidentemente Vamos a ver Qué hay arriba Llamada al sacerdote Quizá nos puede curar Creo que no El que curaba Era uno Que se llamaba curandero Tiene su lógica Curar heridas Bien Estoy seguro Debería estar Grata Por eso Vale, 87 y podemos comprar comida Venga, comida Vale, yo creo que ya Podríamos comprar bendiciones y demás Pero primero la salud y la comida Que he hecho un poco el ganso Y luego ya veremos que pasa Volvemos, vamos a ir a la derecha Tormenta desértica Estás atravesando un desierto cuando una tormenta de arena se acerca Tal vez puedas refugiarte en algunas colinas cercanas Antes de que la tormenta te alcance Vale, correremos hacia las colinas A ver si podemos hacerlo Ah, se me ha escapado Fracaso Fracaso Repetimos y aquí tenemos Ah no, no he podido repetir Dos cartas de dolor Vale, pero nos dan el token O sea que teníamos como que hacernos daño Vale Nos da el token Así que perfecto Mira, algo es algo Voy a ir hacia el otro lado Beneficiencia Muy bien Es el viejito Al inicio de cada combate se destaca un contrincante Esta criatura es la primera Morir deja cinco monedas de oro Vale Esta criatura empieza Y luego procede Relentosamente Con cada paso Descubrirás un nuevo carro Un misterio Bueno Podemos hacerlo Ostras Sota de las plagas Y seis de plagas O sea Es un boss Vale Es el boss de antes Y seis de ratitas Muy bien Ah, esto es un momento Nene Ostras Que hay trampas también Vale Vale Me tengo que deshacer de los minions No estoy viendo nada No estoy viendo nada Juni Que me matan Me matan tío Me matan Me matan Me matan Me matan No estoy viendo nada La sangre tiña el suelo Bajo tu cadáver ¿Y ahora qué? Nuestro juego ha comenzado de verdad Mi pieza se come a la tuya Y se acaba la batalla Madre mía Por al entrar a la campesina En el local Recibes Gran casco del refuerzo Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Perdido en el desierto ¿Y qué más? Por donar comida a los huérfanos Recibes anillo de la pobreza Y beneficia dos Muy bien Pues nada Voy a hacer un corte Llegaré hasta donde Más o menos me han matado Y seguiremos Es lo que hay Hasta ahora Más o menos me han matado ¿Qué más? ¿Qué más? Más o menos me han matado